¿Qué es este lugar? El anonimato es la primera oportunidad de un mutante contra la hostilidad del mundo. ¡Oye, sin poderes! Para el público, solo somos una escuela para los jóvenes dotados. Ciclope, Tormenta y Jean fueron mis primeros estudiantes. Los protegí, les enseñé a controlar sus poderes, y con el tiempo enseñaron a los demás para hacer lo mismo. La mayoría de los estudiantes son fugitivos, estaban asustados y solos. Algunos tienen dotes tan extremos que son un peligro para ellos mismos y para los que los rodean, como tu amiga Ro, incapaz del contacto físico-humano. Y sin embargo, ahí está, con jóvenes de su misma edad, aprendiendo, aceptándose y sin temores. ¡John! Lo siento. Soy Bobby. ¿Cuál es tu nombre? Rogue. ¿Qué pasará con ella? Eso depende de ella. Volver al mundo como una chica educada, o quedarse aquí para enseñar a los demás a ser lo que los niños llaman con afecto... ...hombres X. Bienvenida a la escuela mutante. Pero la escuela es solo una fachada. Hay que tener cuidado, joven. Porque los niveles inferiores son un asunto diferente. Cuando era niño, descubrí que tenía el poder de controlar la mente de las personas, hacerlos pensar lo que yo quería. Cuando tenía 17, conocí a un joven hombre de nombre Eric Lenser. Él también tenía poderes inusuales. Él podía crear campos magnéticos y controlar el metal. Con la creencia de que la humanidad jamás nos aceptaría, él creció en el odio y la venganza. Se convirtió en Magneto. Afuera hay mutantes con poderes increíbles, Logan. Y muchos no comparten mi respeto por la humanidad. Si nadie está equipado para oponérseles, la humanidad perecerá. Haré un trato contigo, Logan. Dame 48 horas para saber lo que Magneto quiere contigo. Y te doy mi palabra de que usaré todo mi poder para ayudarte a recuperar lo que has perdido. Y lo que estás buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!